Los comunales de la Villa de Céspedes desde ya podrán enviar las solicitudes para las diversas actividades que desarrollará la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía del Segundo Distrito. Los comunales podrán enviar sus solicitudes para las jornadas de cine al parque, la recuperación de los mismos, entre otras actividades en beneficio de la comunidad. Vamos a hacer la invitación muy importante para las presidentes de Junta de Acción Comunal, pues el Área de Prevención y Educación Ciudadana siempre ha trabajado de la mano con ellos. La invitación muy cordial a que retomemos nuevamente las actividades en beneficio de nuestra comunidad, como la recuperación de los parques, las ollas comunitarias y por supuesto el cine al parque, que es muy importante en esta temporada de vacaciones para retomar las actividades con los niños. Este es el procedimiento que deben seguir los comunales para poder desarrollar esas actividades en conjunto con la policía. La verdad es que todos tienen mi número, aunque se lo repito nuevamente, 317 570 5647. Allí tenemos WhatsApp y con mucho gusto los atendemos y le ofrecemos toda la oferta institucional que tiene el Área de Prevención y Educación Ciudadana a fin de que retomemos las actividades en beneficio de toda nuestra comunidad. Estas solicitudes se podrán hacer en toda la jurisdicción del segundo distrito. En todos los municipios del segundo distrito, lo que es Bugalagrande, Andalucía, Río Frío y Trujillo y obviamente las subestaciones en los corregimientos, tienen un funcionario del Área de Prevención y Educación Ciudadana donde podemos llegar con nuestra oferta institucional desde acá, desde Tuluá y acompañarlos en cualquier actividad que tengan a bien. Actividades que beneficien principalmente a los niños. Actividades que benefician a los niños.